Pues una semana más y está por aquí preparado la gente Rafael Looca para el Espacio Seguridad Vial y Ciudadalán de la Policía Local de Alcorso de la Frontera. Rafael, gracias por estar con nosotros. A usted y un saludo para todos. Bueno, hoy vamos a hablar de los patinetes, las tablas de skate, los patines... Bueno, en primer lugar, los patines y las tablas de skate. La duda, ¿son peatones o vehículos? Bueno, pues lo vamos a recargar bastante en este programa para tener un poco la idea clara. En primer lugar, decir que son unos elementos que la verdad que se han expandido últimamente, no creíamos, pero se han expandido el uso de los mismos, tanto por todas las edades, desde pequeños, medianos, incluso más mayores. En principio, decir que los patinadores se consideran peatones y deben circular siempre por las aceras y zonas peatonares. Aunque las normativas municipales pueden poner ciertas restricciones, aunque hasta ahora, todavía como veremos ahora más adelante, no hay mucho trabajo al respecto. Están los patines, patinetes, los skate, los segways, que son los patinetes con dos ruedas. La diferencia es utilizar la calzada o ir por la acera. En principio, como estamos viendo, y ahora veremos más adelante, el reglamento de circulación y a falta de más otras normativas son peatones. Deben ir por la acera y a paso de personas. Como hemos dicho, el aumento y la prioridad de su uso, en algunos casos se convierte también en molestia para otros peatones, por ahí porque se le obliga un poco a los ayuntamientos, claro, que es una cosa que ha venido así de pronto, pues tendrán que ir, sobre todo los ayuntamientos más grandes, son los que tendrán que ir trabajando siempre unidos de la administración central. Recordad que a los patinadores y usuarios de patinete o skate, que tienen la consideración de peatones. Y, por lo lógico, pues también se le podrían aplicar las mismas normas, que pueden ser sancionados. Por ejemplo, con todo esto, ¿qué dice la norma respecto a estos aparatos? Claro, la norma. Pues, como decimos, los patinetes se han convertido en algo habitual. Inundan las numerosas localidades. A más grande la ciudad, pues, otros usos de la edad. Incluso aquí en Arco vemos como hay zonas, a pesar de la orografía de un pueblo muy complicado para este tipo de usos, pero se ve bastante por la zona del paseo, en la verbena, por ejemplo, hay una pista de skate, y en otros lugares se suele hacer un uso de estos aparatos. Incluso nosotros tenemos que intervenir muchas veces, sobre todo en aconsejar a menores del uso correcto que debe hacer con el patinete. De hecho, alguna vez incluso se ha intervenido, allí en las dependencias tenemos un patinete que habían ajuntado, y ya no era tan niño el que lo había hecho, a un pequeño palé de construcción le había anclado un patinete. Claro, eso corresponde a la retirada, que supone un peligro bastante grande. Los patinadores y usuarios de patinete o skate tienen la consideración de peatones, como hemos dicho, no me cansaré de decirlo, y deben circular por la acera. ¿Quién refleja esto? El reglamento de circulación. El artículo 121 del reglamento es el que dice que los que utilicen monopatines, patinetes o aparatos similares, que ya vemos que se están ampliando, no pueden circular por la calzada, salvo que se trate de zonas o vías o partes que le estén específicamente destinadas, que aquí es donde abre el abanico, para que ciertos ayuntamientos en unas ordenanzas lo contemplen. Estos aparatos suelen también denominarse VPM, son vehículos de movilidad personal, y siempre es suceguir la normativa como la que cumplen los peatones, y por analogía, todo lo que respecta a los peatones, lo deben de cumplir los patines, patinetes y demás aparatos. ¿Y por ejemplo lo que sucede en el caso de los patinetes eléctricos? Bueno, también importante, porque cada vez se están extendiendo, si no hay una normativa municipal específica, igualmente deben circular por la acera y zonas peatonales, pues no se consideran vehículos, como por ejemplo la bicicleta si se considera vehículo, pues al no considerarse vehículo, tienen que circular por la acera y las demás zonas peatonales. En ningún caso pueden circular por la calzada, ya que puede suponer un riesgo bastante grande para el propio usuario. Hace menos de un mes, hay muchos incidentes o accidentes por culpa de esto, pero uno de los más graves ocurridos, en Badajoz, un niño de 5 años iba en un patín eléctrico y fue arrollado cuando irrumpió la calzada por un autobús. Lo que llevaba este niño era un patín eléctrico, un patín eléctrico que iba montado y en verdad para el niño era un juguete, no tiene nada que ver con ningún tipo de vehículo. El que llevaba este menor era un patín eléctrico con adaptador, como hemos visto, si alguno lo habréis visto ya por la calzada, que es el patín, donde lleva un adaptador que va sentado el niño y eso está claramente, que nosotros ya lo hemos visto y la experiencia, que un vehículo grande, el menor, si va por la calzada montado en este patín con el adaptador, es que no se hace visible a un vehículo que sea un poquito más grande de lo normal, es que no se hace visible. Igual también para cualquier otro vehículo. No tiene nada que ver este patín eléctrico con los Segwis, que por ejemplo los hay en las capitales, incluso en Cádiz, se ha visto para promocionar o para usar para el turismo, esos son los patinetes con dos ruedas, que la Dirección General de Tráfico está obligando, sobre todo a las ciudades que tienen este tipo de los Segwis, de hacer una normativa específica, como quizás ya Madrid lo está estudiando, Barcelona también. Y por ejemplo, en el caso de ir en uno de estos aparatos, ¿nos pueden multar? Pues sí, sí, sí se conduce por la calzada y no hay otras limitaciones. ¿Y si vamos por la acera o carril bici, qué sucede? Bueno, como hemos dicho, según la normativa general, no, si va por la acera o carriles bici, no, pues son peatones y no se deben de sancionar, salvo que hagan cualquier otra imprudencia con voluntad de hacer una cosa indebida. Como hemos dicho, estos medios son los medios de transporte que la regulación viene determinada por la ordenanza específica de circulación aprobada por cada ayuntamiento. Como hemos dicho, está ahí en proceso, hay alguna, por ejemplo, como Zaragoza, que sí permite que estos puedan circular por los carriles bici. En caso de vacío legal, pues la normativa general, la que se aplica a los patinetes, a los peatones, pues, claro, pueden ser sancionados y pagarán una multa al estar implicado, sobre todo que estén implicados en algún accidente de tráfico y demás. Igualmente, también están obligados, si están implicados en algún accidente, a someterse incluso a una prueba de alcoholemia. No sé si con todo lo que nos has contado, José, nos puedes hacer un resumen. Sí. El resumen, cómo debemos actuar. Pero, o mejor, si quieres, nos puedes contar, por ejemplo, las ventajas de los patines y los patines. Sí, porque hasta ahora hemos contado todos los problemas y desventajas que tienen. Pues mira, las ventajas. Sí que es verdad que, como hemos dicho, quizá un poco en arco, pero hay zonas que sí que son aprovechables. Pues posibilitan desplazarse más rápido. Pueden combinar, pueden combinarse con el transporte público. No, no hay, no hay, no hace falta un sitio para aparcar. Incluso se puede llevar a tu lugar de trabajo. Son baratos también. Conviven con el tráfico peatonal, que quizá sea lo más importante. Siempre y cuando haya respeto entre las dos partes, pues conviven perfectamente. Y son silenciosos y sobre todo ahora que tanto se promociona medio ambiente, son no contaminantes. Y ahora sí, ese resumen que te pedí antes. Bueno, para decir claramente un poquito y juntar todos los conceptos que hemos dado, para que no queden dudas. Definir a los patinadores como peatones. Por eso, deben circular por la acera y a paso de personas. Muy importante, a paso de personas. Sabiendo esto, el hecho de comportarnos como peatones, debemos seguir la normativa de los mismos, como hemos dicho. Puntualizar que no solo se considera peatón a quien transita a pie o utiliza unos patines para moverse por la ciudad. También, por ejemplo, tienen consideración de peatones los que circulan con una cilla de ruedas, ya sea eléctrica o con motor o sin motor. Los que arrastran una bicicleta, si la llevan, o incluso un ciclomotor, también son considerados como peatones. Lo dicho, importante la responsabilidad de los padres cuando los que utilizan estos aparatos son los niños o sus hijos. Y las señales y normas viales tenemos que cumplir entre todos si queremos hacer una circulación rodada y peatonal más segura y fluida. Rafael, con todo esto se me dio una pregunta a la mente. En el caso de las bicicletas, ¿ha dicho algo la Dirección General de Tráfico, la DGT, sobre las luces parpadeantes de las bicicletas? Sí, aquí había una especie de laguna que estaba creando un poquito de... si había que incluso algunos usuarios de bicicletas, gente que practica deporte, han sido denunciados por este hecho porque como la... los vehículos que... la ley especificaba que todos los vehículos que circulen entre el ocazo y la salida del sol tenían que llevar encendida el alumbrado, el alumbrado a vehículos de motor se refiere que deben ser fijos. Entonces, ahora ha sacado una instrucción, la DGT, muy importante, en donde la bicicleta permite que estas luces parpadeantes, como hemos visto en algo más de uno en la... por las vías, son legales, pero claro, siempre excepto que no provoquen deslumbramiento al resto de conductores o usuarios de la vía. Si cumple con este requisito, ahora mismo son legales estas luces parpadeantes. Por tanto, no se establece la obligatoriedad que sean de tipo fijo, se pueden llevar, pero también las parpadeantes para las bicicletas. Si me gustaría también que entrásemos en otro apartado distinto sobre el tema de los animales en carretera. Por ejemplo, ¿cómo podemos actuar si no encontramos un animal en la carretera? Bueno, este tema es que parece que no, pero la verdad que vamos a ver ahora ciertos aspectos y a lo largo de nuestra vida como conductor, cuando ya tenemos bastantes años, nos damos cuenta que nadie está exento, que no puede pasar a cualquiera el que un animal se nos cruce en la carretera. Y claro, ¿cómo debemos de actuar? Porque todo, todo ocurre en muy pocos segundos. Hace una semana una oveja, ha sido este mismo año, una oveja provoca un accidente en Córdoba y el conductor deja dos personas fallecidas, a padre e hijo. La verdad que es muy doloroso que por una situación de esta pierda la vida de dos personas. Es difícil, pero es que nadie está exento, como he dicho, de que esto le pueda pasar a cualquier conductor. ¿Y cómo debemos actuar? Pues bueno, la respuesta, la verdad que no es una respuesta sencilla. Hay que tener en cuenta que si a la hora de esquivar el animal como le pasó a estas personas en el accidente, vamos a dar un volantazo, vamos a derrapar y nos vamos a salir de la vía donde podemos perder la vida o poner en peligro la de otros usuarios, lo mejor, aunque cueste decirlo, es darle el golpe al animal y aunque podamos provocar daños en nuestro vehículo, pero así no ponemos en riesgo nuestra vida o la de otras personas. Y por ejemplo, yo sé si jurídicamente se puede actuar si el animal tiene dueño. Sí, hay que diferenciar. Si tiene dueño, la responsabilidad de todos los animales que se consideran ganados, ahí incluimos caballo, oveja, vaca, cabra, siempre, siempre que se considere ganado es del propietario. La responsabilidad civil y puede incluso si ha habido una negligencia o una voluntad por ejemplo o incluso una imprudencia puede haber responsabilidad penal. La normativa exige que estos animales como ya sabemos estén identificados con crotales que el crotal es como sabemos un distinto tipo de chapa que se coloca en las orejas. Eso lo llevan caballo, oveja, vaca, cabra, los cerdos por ejemplo lo llevan también el crotal y donde pone la explotación a la que pertenece y como sabemos que los perros llevan el chis que por si alguno lo desconoce es obligatorio a partir de los tres meses de vida del perro la responsabilidad de los animales que se consideran ganados como hemos visto del propietario. Bueno, y si por ejemplo el animal no tiene dueño y se produce en una autopista de viaje. Bueno, pues ahí tendríamos que reclamarle a la concesionaria de la autopista que es la responsable. Y si no es autopista por ejemplo en una carretera convencional. Pues entonces habría que reclamarle a la administración competente ya sea junta, diputación o incluso ayuntamiento ya que es deber de estas administraciones tener y mantener la carretera o calle en buenas condiciones. ¿Y si el animal es una especie de cinegética como por ejemplo un jabalí, un ciervo? Pues este aspecto sí que es más complejo porque la verdad que aunque lo explique quizás mucho no se dé porque es un poco es un poco complejo. En primer lugar salió una ley en el 2014 donde la responsabilidad de estos por el atropello de esta especie de cinegética ciervo y jabalí por ejemplo al irrumpir la calzada está limitada considerablemente y la responsabilidad de la administración se limita y pasa a trasladársela al conductor y en última instancia a la aseguradora. Entonces quien tiene el conductor y el seguro son los que tienen que responder por el atropello del animal y por los desperfectos que puedan causar a otros vehículos o a su ocupante. ¿Qué pasa? El problema es surgirá si el seguro si se tiene que tenemos concertado no cubre este tipo de accidente que es algo más habitual que la mayoría de las pólizas a todo riesgo no lo cubren que es lo más habitual. Entonces la responsabilidad va a ser toda del conductor. Lo primero cuando un accidente ocurre de esta característica como un animal de especie cinegética lo ideal una serie de aspectos que hay que tener en cuenta que se ven afectadas ciertas personas pues llamar a los servicios de urgencia 112 ahí pues seguramente irá policía o policía civil la que tenga la competente y redactará un atestado este al atestado sí que servirá de prueba para después determinar porque ahora veremos alguna excepción que si toda la responsabilidad no cae en el conductor puede tener la responsabilidad tanto el responsable de la actividad genética si hay 12 horas que no había actividad cinegética pues es responsabilidad de si hay actividad perdón si hay actividad de cinegética en ese periodo de 12 horas por ejemplo una batía pues la responsabilidad sí es del coto del dueño del coto y también la administración también puede tener competencia por ejemplo si no coloca las señales de advertencia de que hay peligro de el peligro de animales sueltos o no existían vallas protectoras o las vallas están rotas también responsabilidad de la de la administración por eso la prueba más importante para recabar los testimonios de los testigos por ejemplo los que es el dueño del coto si había actividad cinegética o no los servicios de emergencia si han elaborado el correspondiente a este estado normalmente es guardia civil pero bueno también puede ser otra 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 fuerza y cuerpo si podemos añadir fotografías del lugar también es importante y una relación de los daños causados pero lo importante es fundamental atender a los accidentados y ya después hay que proceder como se ha indicado con anterioridad lo dije a lo que he dicho al principio los atropellos de otros animales como perros gatos caballos y demás que son la verdad que son bastante lo que se suelen dar al ser considerado como domésticos como dije o de graja la normativa es aplicable y la culpa recae en el dueño del animal en jabalí ciervo un animal silvestre que está incluido dentro de la categoría cinegética como caza mayor el conductor sinestrado será víctima y culpable a la vez salvo las excepciones que debemos escuchar antes con anterioridad lo ideal ante este tipo de circunstancias como vemos de circunstancias hemos visto que es más habitual pero ocurre en muy pocos segundos y no estamos quizá preparados pues aquí consejos que nos puedan valer pues no tener un exceso de confianza que nos puede salir bastante caro con ir circulando con la confianza excesiva y el factor azar debe de reducirse en la medida de lo posible ¿cómo? pues prestando mucha atención y reducir la velocidad sobre todo en los tramos donde verdaderamente tengamos constancia de que puede haber animales sueltos bueno pues en este programa hemos hablado de los patines patinetes las tablas de skate y de los atropellos de animales en cartera muchas gracias Rafael por acompañarnos en un programa más bueno pues aquí dejamos nuestro espacio seguridad vial y ciudadana con el agente de la policía local Rafael Oca